Ahora, inicia los 60 minutos que escribirán la historia deportiva de hoy. Inicia, AGP Deportes Radio. AGP Deportes Radio. I don't want to be there when you're coming down. I don't want to be there when you hit the ground. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. 8 de mayo de 2014, AGP Deportes Radio, transmitiendo desde el Salón Ejecutivo de San Nicolás Hotel y Casino, agradeciendo como siempre a José Luis Cárdenas, gerente de este hotel de prestigio, de tradición en Ensenada, del señor Nicolás, que nos abra sus puertas y nos permite transmitir, andar la señal a través de nuestro portal, agpdeportes.com, agpnoticias.com, y de cualquiera de las dos formas ustedes pueden ingresar, leer la información deportiva. A la extrema derecha, en unos días más, ya verán un banner respetable para que ustedes vean radio en línea, y ahí ingresen, pero ahora se van al extremo y dice AGP Radio, ahí ingresan, o igual el programa se transmite en vivo y con ediciones 1 a 2 de la tarde, 6 a 7 de la tarde, 10 a 11 de la noche, y me corrigieron, es 6 a 7 de la mañana, no a las 7 de la mañana, son las cuatro ediciones que hay durante el día, y además, también me corrigieron y me dijeron que los Juegos Panamericanos serán en Toronto, Canadá, yo me la pasé diciendo Vancouver cuando presenté la nota de Daniel Carrillo del Karateca, y otras precisiones que uno habla aquí al calor de la información, pero vamos corrigiendo, vamos corrigiendo sobre el camino, muchas gracias, hoy tenemos una edición, pues diferente, diferente porque nos vamos a dedicar a temas en específico, asociación estatal de béisbol, estuvo hace unos días el secretario, Luis Díaz, a Luis Díaz, Freddy Lugo, que por 15 años fue su brazo derecho, su colaborador, lo expulsó al Deporte Federado, por, como argumentaba y dice en charlas de, así donde brindan, por alta traición al Deporte Federado, nunca explica que es alta traición, lo expulsó, pero vino la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, la CADI, y le dijo, señor Lugo, no ande tramposo, por favor, se le restituyen los derechos, y el señor sigue siendo secretario de la asociación, ¿cómo está Luis Díaz? ¿qué quiere Luis Díaz? pues quiere ser presidente de la asociación, ¿qué dice Luis Díaz? que Freddy puede participar, hay fuentes de confianza que me dicen a mí que no lo van a dejar participar, y ya veremos, tenemos la charla con Luis Díaz, y tenemos una charla con el papá de los diablos, el gestor, el hombre que trajo el fútbol profesional a Ensenada, con una de las dos opciones, la otra fue con Roberto Morales y los pescadores, pero la otra, la oficialmente registrada, con el nombre de Ensenada, la trajo, señores, directivos, no dueños, directivos de diablos, los segundos mandos, los, los, los directivos, no los, no los dueños, no el señor Cuchillo, ni el señor Héctor, sino los otros, ahí los segundos mandos, los que andan ahí llevando y trayendo, no escuchen esto, porque se les va a hacer así como un, un, un grudo en el estómago, tenemos una amplia charla con Manuel Montalvo, el diablo, el creador de los diablos, por cierto que creen que nos enteramos, hace unos momentos, sobre el proyecto, no fue Sammy, Sammy no está aquí, anda en, en Guadalajara, viendo a los tecos, a los estudiantes tecos de su tío Efraín, jugar la final contra los leones negros, pero tenemos noticias, se acuerdan de diablos y pescadores, pues ya, olvídense de ellos, ya no existen más, se han fusionado, y se llamarán, Ensenada FC, quien me dijo, no me vayan a carear con todos los jugadores de diablos, pero trascendió del seno, de una reunión que hubo ayer, Ensenada FC, se llamará el equipo, ya nada de diablos ni pescadores, serán uno solo, y ya empasó la rebatinga, que, ¿por qué el Sammy va a armar, el organigrama, si a nosotros nos fue mejor? ¿Por qué el Sammy no quiere, ni a Raúl Vera, ni al pilón en el equipo, si fuimos los directivos, que dignificamos el fútbol de Ensenada? De todo esto hablaremos más adelante también, pero al margen, presentamos una entrevista, amplia, con Manuel Montalvo, que es el, el creador, el hombre que trajo a los diablos, a Ensenada Vox, Miki López, Sergio Miki López, que está listo para pelear, el viernes 16, defender su campeonato, y Chava, el tremendo, zurdo Félix, Chava Félix, ahí en su gimnasio, de Ciudad Deportiva, ayer estuvimos ahí, andaban rondándonos sus pitbulls, ahí, los canes que cuidan, ahí la instalación, de Vox, en Ciudad Deportiva, donde entrenan, y estaban todos sus boxeadores, los talentos que tiene, Miki, que va por la pelea de campeonato, el calimba, estaba el muchacho, el prospecto, Juan Toscano, que peleó contra un olímpico, hace poco, en fin, tenemos información de Vox también, y medio maratón, ya viene el medio maratón, Powerade, Ensenada Powerade, Internacional, ya lo dije todo revuelto, pero algo así se llama, décimo tercer, medio maratón, Internacional, Ensenada Powerade 2014, 300 mil pesos, en premios, y regalos, y bien, con toda esta información, regresaremos después, de la pausa comercial, escuchamos a Oasis, banda británica, soy Marco Dominguez, me presento, y presento, a mi amigo, compadre, hermano, Alejandro Cepeda Morales, que es el productor del programa, y nosotros dos, estaremos llevándoles, el día de hoy, la información deportiva, en AGP Deportes Radio, ya volvemos, con más información, AGP Deportes Radio, Este 11 de mayo, la Expo Mamá 2014, te invita a la carrera de la mujer, iniciando desde la Plaza Cívica, a las 11 de la mañana, recorrido de 3 kilómetros, hasta el Parque Revolución, acude y diviértete, tendremos exposiciones, talleres, música, regalos, comida, megaestética, para todas las mamás, y mucho más, entrada libre, invita a Secretaría de Desarrollo Social, municipal, Restaurante Bambú, de San Nicolás Hotel y Casino, te invita a que todos los días de la semana, de 1 a 4 de la tarde, prueben las delicias, que nuestra cocina tiene para ti, en el Launch Ejecutivo, cada mes, tenemos platillos diferentes a escoger, para que disfrutes una comida, de 3 tiempos, con toque gourmet, y a un excelente precio, 85 pesos, Launch Ejecutivo, una razón más, para visitar, Restaurante Bambú, de San Nicolás Hotel y Casino, y no olvides, nuestro tradicional, buffet dominical, a partir de las 7 de la mañana, Restaurante Bambú, de San Nicolás Hotel y Casino, Primera y Guadalupe, Universidad Xochicalco, informa, se solicitan ganadores, para el onceavo sorteo, gana becando, y tú, puedes ser uno de ellos, gana uno de los cuatro automóviles, último modelo, que el patronato de Vegas, del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco, tiene para ti, además, puedes darte premios, como tabletas, televisiones, o consolas Xbox, compra ya tus boletos, solo cuesta 150 pesos, y gana becando, este 23 de mayo, Mariscos, en Bahía de Ensenada, Mariscos Bahía de Ensenada, los mejores bariscos, frescos y preparados, las mejores instalaciones, la mejor atención, el mejor ambiente, 100% familiar, desde 1969, somos la tradición, Mariscos, Bahía de Ensenada, somos la tradición, AGPDeportes.com, la radio en línea, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya volvemos, con más información, AGPDeportes, radio, Sip inside the eye of your mind, don't you know you might find, a better place to play, You said that you'd never been But all the things that you've seen Slowly fade away So I start a revolution from my bed Cause you said the reins I had went to my head Step outside, summertime's in blue Stand up beside the fireplace Take that look from off your face You ain't ever gonna burn my heart out So Sally can wait She knows it's too late As we're walking on by The soul slides away But don't look back in anger Bien, regresamos, regresamos a GP Deportes Radio Por cierto, hay semifinales del fútbol mexicano Pero no está en la América La Chivas anda en el conflicto Si el señor Lavolpe manoseó Mostró sus partes pudendas Ante la señorita, entre comillas, podóloga Que le masajea los pies a los futbolistas Pero dice, nadie llega en la chivas, pero dice que nadie llega en toalla y con nada abajo Y mostrando las credenciales como el señor Lavolpe Y ese es el conflicto de chivas actualmente Seis puntos del descenso Que importa Lo sacamos, agarramos un técnico Y salimos del problema América eliminado Ya fue el Turco Mohamed Por otro central Argentina Que tiene un montón de centrales En la América Lo que necesita es un goleador Pues ya fue por un jugador Como dicen por ahí De las confianzas De sus confianzas Un jugador que estuvo Años, años con él En Huracán Cuando dirigió a Huracán Y ahora es figura De Lanús De este gran equipo Que eliminó precisamente A Santos Laguna De Copa Libertadores Con el mellizo Los mellizos barros esqueloto A cargo del equipo Y el central se llama Paolo Goltz Dice la nota del diario Récord El defensa central de Lanús Ha sido una de las peticiones De Antonio Mohamed Para la siguiente campaña Porque el turco Esto no dice la nota Digo yo Está harto del topo Valenzuela Y del Maza Rodríguez Entonces va a tener a Kivaldo Sería Como dicen por ahí Un poco demasiado Tener tres extranjeros centrales Kivaldo, Pablo Aguilar Y este señor Paolo Goltz Dice el turco Conoce a la perfección Las cualidades del defensa Pues este debutó En el club Huracán 2001 Cuando el timonel Estaba a cargo El turco En el 2007 No fue en 2007 Cuando a ambos les tocó Coincidir Y Tony Mohamed Dice la nota Así como le decían en Tijuana Tony Desde la dirección técnica Dio confianza Y titularidad A la gárgola Como le dicen Este jugador Quien rindió Buenas cuentas Eso dice Diario Record Y Spiendeportes Punto com Dice que Llega un nuevo cholo De Tijuana Quien es Es un jugadorazo Vaya contratación Que harán los cholos Y se confirma Que el venezolano Juan Arango Que está Recuerdo cuando En mi niñez Que pasaban fútbol alemán En el canal 5 De San Diego Todos los Los domingos En la tarde Pasaban el mejor partido De la Bundesliga Y siempre se me dificultó Mucho decir El nombre del equipo En el que Actualmente Todavía pertenece Juan Arango El Borussia Mohen Gladbach Espero Que no me esté yendo Algún alemán Pero Ahí juega Juan Arango Que jugó en España En el Mallorca Con muy buenas temporadas Que jugó en México En el Pachuca En Monterrey Y Es venezolano Lo dirigió En la Vinotinto En la selección El señor Farías Y dijo El señor Farías Necesito A un mediocampista Al enganche Al talento Y parece Que está Prácticamente Hecho Que Tijuana Sería de los servicios De Juan Arango Participó en 30 partidos De la Bundesliga Esta temporada Notó 8 goles Fue piso importante Para que la escuadra alemana Cosechara puntos Pero la directiva Quiere renovar la plantilla Por lo que el venezolano De 33 años Ya serían sus últimos años En México No estaría en planes A largo plazo Y Tijuana sería El club mejor perfilado Para hacerse de los servicios De Juan Arango Equipo que Desde hace tiempo Tiene la mira Al sudamericano César Farías Tendría un rol importante Para convencer Al jugador de fichar Por los Entre comillas Perros Los perros de Tijuana Los Cholos Cuintles Está muy cerca De llegar El futbolista Juan Arango Juan Ignacio Arango Al conjunto De Cholos Pero bueno Vamos a hablar Del ámbito local Y vamos a hablar De béisbol Tenemos una entrevista Con Manuel Montalvo Quien es Manuel Montalvo Para quienes no lo conocen Vamos a ir primero Con Luis Díaz Pero más adelante Tenemos a Manuel Montalvo Que Manuel Montalvo Es quien creó A los Diablos de Ensenada Quien armó al equipo Después empezó A solicitar Apoyos Renunció En diciembre Y mencionar A Montalvo En el seno De los Diablos Actualmente Es Ingresar A la lista negra Pregúntenle A Rillán Castro Pregúntenle A Luis Sánchez Amigos de Manuel Que fueron Así como Aislados del grupo Porque eran Los amigos De Montalvo Todos los amigos De Montalvo No tenían derecho A ver a Montalvo Tenían prohibido Ver a Montalvo Esta historia Continuará En el siguiente bloque Porque ahora nos vamos Con una historia Aún más truculenta Béisbol Asociación estatal Llegó un señor En 1998 Parlanchín Voz inglero Estridente Llamado Freddy Armando De apellidos Lugo por parte De madre Y Valenzuela Por parte De su madre También Si así queremos Decir De madre Las dos Y resulta Que Llega Y gana La elección Y lo apoyan Y venía a comer Mariscos aquí Porque lo apoyaba La gente de Ensenada Con su compadre Don Alberto Y la liga municipal Los tenía contentos Allá Con Don Niño López Y todo era armonía Hasta que llegó 2002 Reelección Bueno está bien Es una reelección Tiene derecho el señor No ha hecho tan mal Las cosas Es chistosón Se pelea con todo mundo Empieza a repartir Castigos Bueno Cuatro años Pues otros cuatro No hay problema Pero al límite De los siguientes cuatro años Pues se pelea Con todas las ligas 12 Se llevan a Lick Hurtado a Viña De aquí en Ensenada Y Lick Incendia ahí El salón ahí en Tijuana Y dice Nos vamos del béisbol federado Y me llevo A todas estas ligas Y dice Freddy Bienvenidos sean Elecciones Sin los que no me querían Me reelijo Como con seis votos Y ya soy presidente De la asociación estatal De béisbol Pues otro periodo El tercero 2006 2010 Tenía bien poquitas ligas Y volvió a ganar En 2013 Finales Empiezan las rencillas Para esto En todo ese proceso Tenía a su lado Al tremendo A uno de sus cuartos bats Luis Díaz Secretario Pero Pues es que este señor Harta A todo mundo Tardó Luis Como 15 años En ver la luz Y dijo Ah pues Freddy No es tan cool Como pensábamos Y Quiero aislarme Pero Freddy lo castigó Por alta traición O algo así Unos términos Que lo utiliza Y que la cat vino Y le dio palo Y le dijo No, no puedes castigar No más porque te pedaste Con él al señor Luis Díaz Y lo reinstalamos En la asociación estatal De béisbol Ahora Luis Dice La opción es el cambio Y nosotros le preguntamos Entre otras cosas Luis Pero El cambio En que sentido Se te relaciona Imagínate 15 años Es real el cambio Pero bueno Estás en Ensenada A que veniste Luis A quien viste Y como andas Que quieres lograr Y cuales son tus aspiraciones El motivo de visita a Ensenada Es porque Pues Ahora si que A partir de que salió La convocatoria Y del domingo Este pasado Este Empecé a hacer mi campaña Para postularme Para la presidencia De la asociación estatal De béisbol En Baja California Fui bien recibido En Tijuana En algunas ligas De la categoría mayor E infantiles Que platiqué Se sorprendieron En Baja California De la asociación estatal De la asociación estatal De la asociación estatal De la asociación estatal Y bueno Y bueno le dije Luis Que pasó A ver platícame Ya que te tengo aquí Frente a frente Yo me acuerdo Que pues que organizaban Mariscada Y ahí estabas Con Freddy Que organizaban Que en la palapa Del Fay Ramírez Ahí en la casa del Fay Y ahí estabas Y que en aquellos tiempos De los compadres Que Mariscos Bahía De Ensenada Freddy como rey Y tú ahí estabas ¿Por qué aquella Amistad tan bonita Tan sincera Esa sociedad Al frente De la asociación estatal De béisbol Se rompió? ¿Qué pasó? ¿Por qué te castigó? Si eran tan amigos Me castigó Freddy Porque argumentó Que yo me veía Separado De la asociación Lo cual pues no No fue así Él me hizo a un lado Él mismo me vino Removiendo de mi cargo Poco a poco Inclusive se comunicó A la Federación Micaña de Béisbol Y a varias ligas Le dijo que yo ya No era el secretario Entonces se llega A una asamblea Que él promovió A raíz de que Una persona Quien se postula Él solicita Una reunión extraordinaria Que malamente lo hizo Porque no hizo Una convocatoria No le hizo En tiempo y forma Y en una casa X de Tijuana Donde hizo su reunión Ahí entregó Una documentación Y entre la documentación Iba a mi castigo Que ni le dieron lectura En la asamblea Nomás Los muchachos La recibieron Filmaron Yo la recibí Por otras terceras personas Porque hasta la fecha Nunca fue notificado Este Fui Y me asesoré Con un abogado El cual Gracias a él Pues aquí estoy Apelamos Y la comisión De apelación y arbitraje Pues dio su veredicto Ya lo sabes Actualmente Soy el secretario Estoy reinstalado Al 100% Con derechos y obligaciones Pero hubo ruptura Entonces Y actualmente Se ven y se voltean Son desdeñosos Se saludan Recuerdan viejos tiempos ¿Cómo está Freddy? ¿Te habla Luis? Inclusive El señor El día viernes Cuando firmamos La convocatoria Me invitó A que formara parte De otra vez De su consejo Me dice Vas a estar ahí Quiero que te vengas contigo Me lo dijo De viva voz así Si quieres ahorita mismo Restituyo con todos sus derechos A Salvador Guerrero Pero tú sabes Que eso no es cierto No es un acción Yo le oferto Primeramente Unificación del béisbol Trabajar todos conjuntamente Para progresar Trabajar con las ligas pequeñas Porque ahí está el seminero Buscar patrocinios Irnos a las empresas Irnos al gobierno Pero para todo esto Encausado el béisbol Yo en lo personal No Me gusta esto Lo vengo demostrando En los últimos 15 años Y más Porque he pertenecido A una liga Y me gusta trabajar Desde luego Quiero invitar a todos Y cada uno De los delegados A que conjuntamente Trabajemos Y cumplirle Y ayudarles En lo que pueda Pues por un cambio En Baja California Que sea consciente La asamblea Y que vaya bien definida Lo que quiere Bueno Luis Tú eres candidato Pero hay más candidatos ¿Quiénes son? ¿Qué sabes? ¿Se unirán? ¿Combatirán? ¿La tiranía? ¿Qué harán? ¿Cómo va la cosa? ¿Quién es más? ¿Qué conocimiento tienes tú? ¿Qué andas en la campaña? En todo el estado Ya fuiste a Algodines Ya fuiste a Tijuana Te dijeron que qué bueno Que la asociación Te necesitaba ¿Pero hay más candidatos? En Mexicali No he tenido la oportunidad De ir para allá A hablar con Si hay un candidato allá Supe que era Félix Al cual Me manifestaron ayer Una persona en Mexicali Que ya él ya se Ya desistió La otra Pues ahorita Ya te estoy manifestando Mi inquietud es una Freddy Lugo es otra Porque anda entregando Personalmente La convocatoria Y pues ese señor Sergio Mercado Con él he tenido Sí ciertas pláticas Pero igual Me dijo Vamos platicando Vamos Pues yo le invito También a él Para unir fuerzas Y llegar a ese día O sea Con un Yo propongo un candidato Por decir Que tenga la mejor Propuesta Y aventarnos Y contender A ver Luis A ver Le dije ahí En ese momento Me mencionas Que Freddy Lugo Aspira a contender Yo de buena fuente Me enteré Que habrá un candado Ahí Que no le dejará Participar ¿Tú qué sabes? Dice Sí claro Los estatutos Que son dos ciclos olímpicos Con ratificación Al segundo año Del segundo ciclo olímpico Dígase así Al sexto año Ya ves que él ya ha hecho Dos veces el periodo Viste Si recuerdas En el 2000 Que 2006 No sé si recuerdas Cómo fue esto Llega La federación Llega la CONADE Llega el INDE Algún representante Que en ese momento Está gestionando O está participando Como mediadores O rectores Ahí del béisbol ¿Verdad? Para que esto se haga bien Entonces llegan Y dicen Ok señores Queda Cefa La alociación Todos para abajo Entonces vienen las propuestas Como si tú Bueno no sé si tengas La convocatoria Ahí como dice La convocatoria Dice pues proponen Y secundado Y de esa forma El señor puede Otra vez Contender No sé No sé No sé Ahí en ese sentido Percibí cierta desinformación En Luis Yo no podría publicar Esto Porque Por ahí me informaron Que Como puede que sí Puede que no Y en estos casos Lo más seguro Es que Quién sabe En esto del béisbol federado Ya nadie apuesta Ya nadie Con tantas cochinadas Que hacen Y luego Dicen Ojalá sea voto cerrado Sea voto cerrado Para que se anime No Ya pedir voto cerrado Es que Va a haber trampa Va a haber chapuza Pero bueno Va a estar ahí La CAD Y va a estar el INDE Esperemos Esperemos que Que intervengan Y dice la convocatoria Se los voy a leer rápido Porque son un montón de puntos Y es una flojera A mí ya me va a flojer Este tema En serio Ya esperemos mejor el 17 Y a ver qué pasa Y ya Si dejaron participar a Freddy Ya después arreglaremos cuentas Orden del día Bla 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 Punto número Uno El presidente Mediante credencial Vigente Bueno Puras Ahí Vicepresidente Mediante carta Acreditación No los voy a aburrir Mejor Mejor esperemos el 17 Aquí tengo la convocatoria Yo no quise publicar esto Ni mi jefe máximo De AGP El señor Alejandro Cepeda Me dijo No, no Vamos a aburrir a la gente Nada El 17 Hay asamblea En el CAR Y que sea Lo que Dios quiera Como dicen por ahí Ya veremos Si los señores Del béisbol De Baja California Se ponen los pantalones Dejan de secundar Al señor Boca de Boquiflojo Ocicón Mal hablado Al señor De la normatividad retorcida Porque según su normatividad Castigaba gente De acuerdo a la normatividad Pues será la normatividad propia Porque vino la CAD Y le dijo Mi estimado Señor Presidente Pues me regresa esta gente Que Por ejemplo Luis Díaz Que no está Expulsada Porque no hizo nada No nada más porque Este usted Enojado con ellos Firman Honor Y espíritu deportivo Permítanme que aguante La carcajada Freddy Armando Lugo Valenzuela Presidente Luis Ernesto Díaz Jiménez Y No me ven Pero estoy cuadrado Con la mano en la frente Me falta mi Kepi Teniente Coronel Alonso Pérez González Presidente De la Federación Mexicana De Béisbol El señor Que tiene Bueno Freddy es poco Freddy ve al teniente Y babea Y babea Y dicen que Exhala también Ciertas poluciones Cada que vea Al señor teniente Y vea Como si se iluminara Ese es su modelo Ese es el modelo Del Béisbol Federado Es una cosa Asquerosa Y que bueno Que tenemos que dar cobertura Pero ya Mejor esperamos Al día 17 de mayo Perdón Que serán las elecciones En el Centro de Alto Rendimiento De Baja California A las 13 horas La acreditación Una hora antes Habrá verificación Del cuero Que esté en la mayoría De las ligas Instalación de la asamblea Informe de actividades Del presidente De la AEBC A la Asociación Informe de los estados Patrimonial y presupuestal De ahí le van a decir Gracias Freddy Vas allá Con el pueblo Regresa porque Va a haber elección Del presidente Y demás integrantes Del consejo directivo De la asociación Para el periodo 2014-2018 Sexto punto Asuntos generales Y siete Clausura de la asamblea Esto será El 17 en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana. Pausa comercial y regresamos con más información. Ya volvemos con más información. ACP Deportes Radio. Este 11 de mayo la Expo Mamá 2014 te invita a la carrera de la mujer. Iniciando desde la Plaza Cívica a las 11 de la mañana. Recorrido de 3 kilómetros hasta el Parque Revolución. Acude y diviértete. Tendremos exposiciones, talleres, música, regalos, comida, megaestética para todas las mamás y mucho más. Entrada Libre. Invita a Secretaría de Desarrollo Social Municipal. Mariscos Bahía de Ensenada Mariscos Bahía de Ensenada. Los mejores bariscos frescos y preparados. Las mejores instalaciones, la mejor atención, el mejor ambiente 100% familiar. Desde 1969 somos la tradición. Mariscos Bahía de Ensenada Somos la tradición. Universidad Sochicalco informa. Se solicitan ganadores para el onceavo sorteo Gana Becando. Y tú puedes ser uno de ellos. Gana uno de los cuatro automóviles último modelo que el patronato de becas del Centro de Estudios Universitarios Sochicalco tiene para ti. Además, puedes llevarte premios como tabletas, televisiones o consolas Xbox. Compra ya tus boletos. Solo cuesta 150 pesos y gana Becando este 23 de mayo. Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino te invita a que todos los días de la semana de una a cuatro de la tarde prueben las delicias que nuestra cocina tiene para ti en el lounge ejecutivo. Cada mes tenemos platillos diferentes a escoger para que disfrutes una comida de tres tiempos con toque gourmet y a un excelente precio. ochenta y cinco pesos. Lounge ejecutivo, una razón más para visitar Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino. Y no olvides nuestro tradicional buffet dominical a partir de las siete de la mañana. Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino. Primera en Guadalupe. Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ya volvemos con más información. ACP Deporte, Radio. ACP Deporte, Radio. Made a meal and threw it up on Sunday. Yeah, I've got a lot of things to learn. Said I would not believe it one day Before my heart starts to burn. So what's the matter with you Send me something new Don't you know how to call the wind and rain Don't know, it only seems to come and go away Times are hard when things have got no meaning And I've found a key upon the floor Maybe you and I will not believe in The things we find behind the floor So what's the matter with you Send me something new Bien, regresamos, regresamos a GP Deporte Radio Vamos a hablar del medio maratón El medio maratón de la ciudad de Ensenada que viene Obviamente a este municipio El domingo ya, el domingo 11 de mayo 8 de la mañana, salida y meta en Playa Hermosa Llueva o truene, premiación a los 10 mejores encenadenses Camisetas y medallas a los primeros 1500 corredores en cruzar la meta Las inscripciones están a disposición de los interesados En Ensenada, en la tienda Sport Fan En ambas, Macro Plaza y Calle Primera Naves por la Casa del Corredor Espinosa y Calle Cuarta Y en la unidad deportiva Juan Abelardo Rodríguez Sullivan En Tijuana y en Mexicali, en las tiendas Sport Fan Y para gente que vive fuera del estado O que no vive ni en Tijuana, ni en Mexicali, ni en Ensenada Pueden contactar e inscribirse en Medio Maratón Ensenada Así todo junto Medio Maratón Ensenada Arroba Hotmail Punto com Y además del Medio Maratón Que son los 21 kilómetros 21 y pasaditos kilómetros El evento alterna una carrera recreativa Dos kilómetros Mil camisetas a los primeros en cruzar la meta Dos kilómetros Con salida y meta En Playa Hermosa Premiación en efectivo Para los ganadores absolutos Primer lugar 12 mil pesos en ambas ramas Segundo 6 mil Tercero 3 mil Cuarto 2 mil Y quinto 1 mil 500 Para los mejores en Senadense Hay buena premiación El primer en Senadense que llegue En ambas ramas 7 mil pesos Segundo lugar 6 mil Terceros 5 mil Cuartos 4 mil Quintos 3 mil 500 Y así sucesivamente hasta el décimo 3 mil 2 mil 500 2 mil 1 mil 500 Y mil Los ganadores Primer lugar de cada categoría Además Obtendrán mil pesos Personas con discapacidad física motriz O personas con discapacidad y deficiencia visual Primer lugar 3 mil 500 Segundo 3 mil Tercero 2 mil 500 Cuarto 2 mil Y quinto mil pesos Las categorías se dividirán 16 y 19 años 20 y 24 25 y 29 30 y 34 35 y 39 40 y 44 45 y 49 50 y 54 55 y 59 60 y 64 65 y 69 Y si tiene 70 Pues ya lo meten ahí En la polla 70 en adelante Van todos juntos Habrá también Categoría mixta Personas con discapacidad física motriz Personas con discapacidad y eficiencia visual Para mayor información Pueden comunicarse a la oficina de Inmudere 1-77-0744-177-0744 O 1-76-4445 Con el personal a cargo de Miguel García Urías Director de Inmudere Que nos explica los detalles del medio maratón Que se correrá el domingo en Ensenada La salida y meta Es en la esplanada municipal En la ampliación del bulevar costero En Playa Hermosa Nosotros tenemos ahí que Que el registro oficial Del medio maratón De la edición anterior Tuvieron registro oficial 1-1043 participantes Así que pues nuestra meta Es superarnos Esos 1-1043 participantes Pues buscamos motivar A los encenadenses Ahí aumentamos Pues el monto económico También pensamos En las personas con discapacidad Y también ahí Antes se premiaba a 3 Ahora vamos a premiar a 5 Y con un poquito más De dinero Y por otra parte Pues estamos haciendo La carrera alternativa Que pues es 100% recreativa Familiar Para que la caminen La trotan O la corran Y aparte que Pues vamos a tener Una verbena En el mismo lugar Va a haber números artísticos Musicales Y pues la idea Es que Con motivo de festejar Este 132 aniversario De encenad Pues tengamos Una fiesta Una fiesta deportiva Y pues que toda Que toda la comunidad Encenada Vaya Y participe Bien Esta es la información Del medio maratón Nueva pausa comercial Regresamos con información La entrevista con Manuel Montalvo Que fue el fundador De los diablos De encenada El equipo de tercera división Manuel renunció Después de la primera vuelta Poquito antes de terminar La primera vuelta Y nos va a hablar De la gestación Como se formaron los diablos Cuál fue su influencia Por qué salió del equipo Por diferencias con quién A quién le agradece Todo lo escucharemos Después de la pausa comercial Ya volvemos Con más información AGP Deportes Radio Mariscos Bahía de Encenada Mariscos Bahía de Encenada Los mejores Bahiscos Frescos Y preparados Las mejores instalaciones La mejor atención El mejor ambiente Cien por ciento familiar Desde mil novecientos sesenta y nueve Somos la tradición Mariscos Bahía de Encenada Somos la tradición Universidad Xochicalco Informa Se solicitan ganadores Para el onceavo sorteo Gana Becando Y tú puedes ser uno de ellos Gana uno de los cuatro automóviles Último modelo Que el patronato de becas Del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco Tiene para ti Además puedes llevarte premios Como tabletas Televisiones O consolas Xbox Compra ya tus boletos Solo cuesta ciento cincuenta pesos Y gana Becando Este veintitrés de mayo Este once de mayo La Expo Mamá dos mil catorce Te invita a la carrera de la mujer Iniciando desde la Plaza Cívica A las once de la mañana Recorrido de tres kilómetros Hasta el Parque Revolución Acude y diviértete Tendremos exposiciones Talleres Música Regalos Comida Megaestética Para todas las mamás Y mucho más Entrada libre Invita Secretaría de Desarrollo Social Municipal Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel De San Nicolás Hotel y Casino Primera y Guadalupe Ya volvemos con más información ACP Deportes Radio Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los Beatles, Beatles de los noventas, los hermanos Gallagher, fanáticos enfermizos de Manchester City, del equipo que ahora dirige Manuel Pellegrini. Ellos no son de Manchester United, del equipo tradicionalmente grande de Manchester, sino de Manchester City, donde juega el Kun Agüero. A quien, por cierto, le dijeron a Lionel Messi, ya está Luis Enrique para dirigir al equipo, se va el Tata Martino, ya está Luis Enrique. Así que, sugiérenos qué quieres para la próxima temporada, Lío. Te queremos tener contento, queremos recuperar el nivel que tuvimos con Pep Guardiola. ¿Qué recomiendas? Y dijo, que se quede pinto el portero. Me imagino que va a ser su amigo. No encuentro otro motivo para que quiera que se quede pinto. Y tráiganme, cuidado con esta delantera, tráiganme al Kun Agüero, a mi paisano argentino, lo quiero en la delantera. Y vendan a Alexis, que se vaya a la Juventus, lo quiere la Juventus, Alexis Sánchez, el chileno, que se vaya. Y viene mi paisano, el Kun. Y cuidado, que el Kun hace goles, los hizo en España con el Atlético de Madrid, los hace en Inglaterra con Manchester City, los hizo en Argentina, muy jovencito, con Independiente de Avellaneda. Así que sería una buena contratación. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero a nivel local. A nivel local, porque terminaron los Diablos su participación en el torneo de la tercera división. Le pusieron, así, les taparon un tape en la boca, un zíper a los jugadores y al cuerpo técnico. Y quien dijo, pues yo hablo porque a mí ya no estoy ahí, pero me da mucho gusto lo que vi con el equipo, porque yo lo formé. No lo siento mío, porque yo renuncié, pero yo formé ese equipo. Estoy orgulloso y disfruté que llegaron lejos, pero pudieron haber llegado más lejos aún. ¿Quién dice esto? Manuel Montalvo. Manuel, ustedes recordarán, fue quien empezó, quien trajo a los Diablos a Ensenada. Al César, lo que es del César. Y a Dios que te vaya bien, dicen por ahí también. Y así le dijeron a Manuel, a Dios, cuando renunció. Pero bueno, Manuel formó este equipo. Ahí el armado corrió como responsabilidad de él. Él estuvo involucrado en la elección también del profe Figueroa en un principio. Luego vamos a explicarle lo que pasó. Y él, Riguían Castro, Luis Sánchez, Zacarías Castañeda, Jaime López. La base de jugadores de Diablos, trabajó con Manuel durante muchísimos años. Además, Manuel trajo al Churras, a Brandon Escoto, que lo vio en la tercera edición juvenil. Y a Francisco Pareja, el portero, que él lo tuvo en algunos equipos en torneos regionales. Bien, Manuel nos cuenta cómo vivió ya la distancia después de haber renunciado en diciembre a la presidencia del equipo. Cómo vivió el hecho de ver a Diablos en la liguilla de la tercera edición. Fíjate que sí lo disfruté mucho. Sí disfruté mucho que Diablos haya llegado lejos. Nada más fui a dos partidos en toda la segunda vuelta y sí disfruté de los partidos. El último juego con Talimoneros, me sentí muy orgulloso de que el equipo haya llegado hasta los 16 sábados de final. Y pues esperaba más. Sí esperaba que el equipo llegara un poquito más en su primer torneo. Pero me sentí contento, me sentí muy a gusto. De la base de 11 jugadores, 9 son jugadores que nosotros detectamos, que nosotros invitamos, que nosotros trajimos. Y solamente hubo dos incorporaciones ahí, que fue Gilberto López y Manuel Díaz, el Cachas. Pero el resto de la base fue la base que estuvo trabajando con nosotros en la tercera edición juvenil. Yo siempre dije, Marco, te lo dije en la primera conferencia de Prensa del Cubo aquí, Diablos va a andar peleando el ascenso. Yo creí que iba a llegar más lejos. Yo estoy muy contento y la gente de Ensenada está contento. El equipo que llegara a la liguilla, siento que va a agarrar más presencia aquí en el puerto. Entonces, si Diablos y Pescadores siguen, yo sí creo que Diablos va a empezar con el pie de hecho el próximo torneo. Y mucho más sólido en todos los aspectos. Y bien, y también hablando de Diablos y Pescadores, le preguntaba yo, y le hemos reconocido a Manuel, que los Diablos fueron mejor estructurados en cuanto al armado del equipo que a los pescadores. Esto se vio al final del torneo con los resultados. Le preguntamos, ¿las visorías fueron de mero trámite? Pues ya estaba armado el equipo de los de visorías. ¿Quedó alguien, Manuel? ¿O era el plantel que ya tenías en mente desde el inicio del torneo? La gente, la gente me felicitaba por el equipo que estaba hecho, Marco. Las visorías fueron cuestiones de marketing para nosotros. En sí no quedó ningún jugador de visoría. Pero el equipo estaba muy fuerte y el conocimiento entre ellos era muy grande, era muy evidente. La gente se daba cuenta de la unión que había con el equipo. Pero sí, sí, el equipo estaba ya muy curtido. Estaba muy curtido. La presencia de Rihanna y Luis, aunque lo quieran negar, mucha gente. Yo no sé qué hubiera sido el equipo sin ellos dos, ¿no? Francisco Pareja ya fue a torneos conmigo. Fuimos a Caborca hace unos años. Y Brandon Escoto, el churros, yo lo invité a raíz de que lo vi en la tercera edición juvenil. Lo vi en un partido contra Cimarrones y aceptó venir. Zacarías lleva nada más y nada menos que ocho, nueve años trabajando conmigo. Sí me apoyé mucho con él, es la realidad. Y él apoyó mucho también con el conocimiento que traía de jugar profesional. Sí fue de los primeros jugadores con los que tuvimos diferencias, ¿no? Bien, y la pregunta lógica y obligada en este caso es, Manuel, ¿y por qué renunciaste? Porque si tú formaste al equipo, te fuiste, dejaste, eras presidente. ¿Por qué renunciaste al plantel de los Diablos? Poco antes, dos juegos aproximadamente antes de terminar la primera vuelta. Salí en diciembre y decidí no hablar. Y ahora ya pasó mucho tiempo de aquella fecha, pero bueno, fíjate que mi relación con Diablos fue muy apartada. Salí en diciembre y ya tuve muy poca comunicación con ellos, muy poco acercamiento. La realidad es de que los jugadores, pues al parecer no pueden tener ningún tipo de relación conmigo. Y bueno, todo el mundo sabe que tengo mucha relación con varios de ahí y sabía que les molestaba que platicaran o que se acercaran conmigo. Bueno, este, yo salí por problemas de salud. He escuchado ahí que la gente inventa cualquier cantidad de chismes, Marco. Yo salí por problemas de salud y obviamente mi relación ahí en Diablos con el cuerpo técnico no era la mejor. Y en su momento, pues no me sentí a la espalda y preferí a ser en un lado. No estuve de acuerdo en algunas maneras de cómo él trabaja. En su momento así fue y sigo diciendo que no estoy de acuerdo en la manera en que vi el funcionamiento del equipo. Yo creo que ese equipo, la verdad, era un trabucón. Traía jugadores de mucha, con mucha personalidad, con mucho nivel. Y siento que el equipo sí pudo haber dado más. Nosotros pagamos derecho de piso, Marco. Al final de cuartos éramos los más nuevos en el grupo de la tercera división. Y pues me llegaron muchas recomendaciones de muchísima gente que quería ayudar. El profe Carlos Ramón no fue la primera opción para dirigir. La primera opción fue el profe Juan Alvarado, que estaba dirigiendo en su momento Lobos Guap. Pero bueno, por X o Y no pudo venir a dirigir y nos recomendaron al profe Carlos Ramón. El profesor Juan Romo fue quien hizo la recomendación y se logró llegar a un acuerdo con él. Dirigió a Indios de San Luis de Colorado. Dirigió a Zacarías y creo que a Omar Adonai, que lo trajo en su momento como refuerzo. Y hasta ahí. Mi relación con él nunca fue buena. Y hubiera sido buena si creo que él hubiera hecho bien su trabajo cuando yo estuve. Y ya ahorita la verdad no estoy enterado, Marco, de que si ya la directiva, los dueños se quedaban a gusto con el trabajo de él, pues qué bueno, ¿no? Felicidad. Nunca he ocupado, nunca he necesitado una palmada en la espalda, yo nunca he ocupado crédito tampoco, ni reconocimiento. Aquí nosotros fundamos el equipo y yo fui multado desde el momento que me salí. El equipo es de ellos, no es mío. Que si me siento parte de, sí, sí me siento parte como fundador del equipo y como pieza importante a la hora de hacer el equipo. Y el proyecto, ese proyecto fue difícil arrancarlo y ahí está. Ahí está, lo hicimos y pues ya depende ahora de la nueva, de la directiva si le van a dar continuidad o no. Bueno, y parte fundamental fue, recordamos los inicios de Los Diablos, que veíamos allá de Trigueros y otras personas que colaboraban con Manuel. Y poco antes de iniciar el torneo empezamos a oír el nombre de Héctor Cortés y de Víctor Hugo Román. ¿Cuándo entraron ellos y qué tan importante fueron para soportar lo que significa un equipo de tercera edición? Lo he dicho públicamente y lo digo ahora, si no hubiera sido por el empuje, la visión y el apoyo de Héctor Cortés y de Víctor Román, ese proyecto no se pudo haber concretado, Marco. Confiaron en el proyecto, ellos se merecen mi respeto. Volví a platicar con ellos solamente una o dos veces después de que salí. Pero nada más, nada más, nada más le atribuyo el éxito de Diablos a ellos. Y al grupo de jugadores que en su momento sí se la partieron todo el torneo y sé que ellos están con el entrenador a muerte y es normal. Ellos deben de apoyar siempre al entrenador y los felicito también por eso. Mucha gente se quiere poner la medalla, se quiere el crédito, se quiere el reconocimiento de que ellos fundaron, lo hicieron, trabajaron con Diablos, lo hicieron que llegara a la liguilla. Aquí hay mucha gente involucrada, Marco. Para empezar, el equipo se fundó en el 2009, pero entrar a la tercera división fue prácticamente un mes y medio antes de arrecar el torneo. A mí me apoyó mucha gente, me apoyó Senaido Flores, que es delegado del equipo de Medevinos, Adrián García, de Veterinaria de la Granja, mi papá, Montalvo de Taquería de las Brisas. Mucha gente que se animó, que me empujaron, me dijeron Montalvo, anímate. Eddie Trigueros, Eddie Trigueros de Cablemas, pieza clave también en su momento aquí en el proyecto. Pero sí ocupamos gente con más visión. Y en el caso de Héctor, Héctor sí empezó desde septiembre, agosto, que el proyecto ya se consolidó. Y Víctor Román, alrededor de octubre más o menos, entró el cuchillo. Pero los dos salvaron el proyecto, esa es la realidad. Los dos la atoraron, los dos aguantaron. Y espero que sigan aguantando con el proyecto, porque el proyecto no es de Montalvo. El proyecto es de Ensenada, es para ellos, es para todos. Bueno, decía Manuel, no dejaban hablar a los jugadores conmigo. Les decían que cuidado, que no se acercaran a mí. Así como le decían ahora con la prensa, no hablen con la prensa. Pues también, relata Montalvo, bueno, obviamente estaban con el técnico, lo apoyaban. Y ya al final me hablaban dos o tres nada más. Pero si el proyecto cristalizó y llegó a Ensenada, fue por petición de la mayoría de estos jugadores. Cuando jugaban con él, cuando participaban en los equipos de la tercera división juvenil y otros circuitos, al lado de Manuel Montalvo, quien explica este proceso. Nosotros no sabíamos de la llegada de pescadores y los jugadores, ellos siempre han querido estar jugando en un nivel más arriba, en un nivel más que no sea aquí el amateur. Me enteré de la llegada de pescadores, los jugadores, tan así era la relación cercana que tenían conmigo, que platicamos en el campo de Ensenada y me convencieron de participar en la profesional. Al final de cuentas, yo sí, soy bien orgulloso de esto. El equipo Diablos fue el primer equipo profesional aquí en la historia de Ensenada. Se inscribió primero en la federación y se hicieron los trámites necesarios, incluso con el nombre. Todo el mundo ya sabe que el nombre que tenía pescadores. Y la gente lo sabe, pero la llegada de Diablos aquí en Ensenada fue muy turbulenta, fue muy pesada, fue muy estresante, porque la directiva de pescadores sí nos puso mil y una entradas para participar. O sea, yo nunca crucé palabra con Genaro o con algún miembro de allá, pero nos quisieron bloquear patrocinadores, nos quisieron bloquear en federación y afortunadamente, haciendo las cosas bien, se logró entrar. Y le dije, mi estimado Manuel, no sé si sepas, pero ya no va a haber Diablos ni va a haber pescadores, ahora va a ser Ensenada FC. No vayan a averiguar y que te careo a ver quién te dio la información. No, el periodista se reserva sus fuentes. Así de fácil. Bueno, le dije, Manuel, Ensenada FC va a ser ahora y se van a unir. ¿Conoces tú a los empresarios de Diablos? ¿Conoces al empresario de pescadores? ¿Cómo ves la posibilidad? Incluso quieren una segunda división. ¿Cómo ves la posibilidad de esta unión? Conozco a Cuchillo, Héctor y a Samuel. Veo una intención muy buena, Marco, pero creo que primero tienen que ser sólidos los proyectos de Diablos y pescadores para pensar en una segunda. O sea, prácticamente Ensenada está muy lejos de las demás plazas de segunda. Sería mucho gasto. Pero bueno, al final de cuentas los que tienen la última palabra son ellos. Muy bien, esta fue la entrevista con Manuel Montalvo. Y no, Manuel, pues ya no va a haber dos proyectos que consolidar. Nada más va a haber uno. Se van a asociar. Y por lo pronto, tercera división nada más sale muy cara a la segunda. Ensenada, FC, ya no hay Diablos, ya no hay pescadores. Ahora la situación es, nos han revelado fuentes, cuyo anonimato nos reservamos, que Sammy Flores quiere armar el organigrama, pero no quiere, bueno, está asociado con Héctor Cortés y Víctor Hugo Román, pero no quiere a ciertos directivos que trabajaron para Diablos. ¿Quiere limpiar Sammy? Vamos a ver qué pasa. Porque también dicen que hay resistencias de alguna parte para que se haga esta, se consume esta alianza. Seguiremos informando. Vámonos a pausa y regresamos. Ya volvemos con más información. ACP Deportes Radio. Este 11 de mayo, la Expo Mamá 2014 te invita a la carrera de la mujer, iniciando desde la Plaza Cívica a las 11 de la mañana, recorrido de 3 kilómetros hasta el Parque Revolución. Acude y diviértete. Tendremos exposiciones, talleres, música, regalos, comida, megaestética para todas las mamás y mucho más. Entrada libre. Invita a la Secretaría de Desarrollo Social Municipal. Mariscos, Bahía de Ensenada. Mariscos, Bahía de Ensenada. Los mejores bariscos frescos y preparados. Las mejores instalaciones, la mejor atención, el mejor ambiente, 100% familiar. Desde 1969, somos la tradición. Mariscos, Bahía de Ensenada. Somos la tradición. Universidad Xochicalco informa. Se solicitan ganadores para el onceavo sorteo Gana Becando. Y tú puedes ser uno de ellos. Gana uno de los cuatro automóviles último modelo que el patronato de becas del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco tiene para ti. Además, puedes darte premios como tabletas, televisiones o consolas Xbox. Compra ya tus boletos. Solo cuesta 150 pesos. Y Gana Becando este 23 de mayo. Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino te invita a que todos los días de la semana, de una a cuatro de la tarde, prueben las delicias que nuestra cocina tiene para ti en el Launch Ejecutivo. Cada mes tenemos platillos diferentes a escoger para que disfrutes una comida de tres tiempos con toque gourmet y a un excelente precio, 85 pesos. Launch Ejecutivo, una razón más para visitar Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino. Y no olvides nuestro tradicional buffet dominical a partir de las 7 de la mañana. Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino. Primera y Guadalupe. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya volvemos con más información. AGP Deportes Radio. Bien, es momento de despedirnos la información de Sergio Miqui López y su entrenador Chava Félix, el zurdo. Mañana para darles su buen tiempo. Hoy se nos vino encima el tiempo que es a vasalla. Nos lleva por delante. Vuelan los días, vuelan las horas. Ya estamos a 8 de mayo de 2014. Y se nos vino encima el día de hoy también. Vamos a hablar de la pelea del viernes 16 de mayo cuando Miqui López estará defendiendo su campeonato contra Rubén Finito López. Y también les presentaremos a Mario Roquimeraz que peleará contra Javier Carrera quien posee el título de la WBF en peso welter. Todo en la función que organiza Eduardo Gepsibá. Eduardo Hernández el próximo 16 de mayo en el gimnasio municipal Oscar Tigre García. Es hora de despedirnos. Alejandro C.P. en producción. Marco Domínguez. Síganos en cualquiera de nuestras plataformas AGP Deporte Radio. Gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Los 60 minutos se han agotado. La historia se ha escrito a través de AGP Deporte Radio.